Estas son las breves de tu espacio estelar, el modelo Javi Arroyo festeja su cumpleaños número 30 acompañado de su madrina Carmen Campuzano y amigos en una reunión muy íntima realizada por una de sus fans Hola mi Javi, ya sabes que te amo, te quiero mucho, que deseo que te vaya bien siempre te bendigo, eres un gran amigo, un gran ser humano, que cumplas muchos años más mi niño y vamos por mucho Javi, espero que pases un feliz cumpleaños, muchos más, no tengo mucho que decirte, sabes que te quiero mucho que siempre vas a contar conmigo y un consejo, déjate querer, déjate guiar, hay gente buena en este mundo te quiero mucho, feliz cumpleaños Mi querido Javi, agradezco a la vida haberme encontrado contigo, no creo en las casualidades y en las causalidades y sé que vamos a hacer muchas cosas juntos, te quiero mucho, feliz cumpleaños y que Dios te bendiga siempre Tony Wax Javi, desearte muchísimas felicidades, que Dios te bendiga y que todos tus proyectos se cumplan si crees con el corazón, se crean en materia, así que felicidades, que Dios te bendiga mucho y muchos éxitos tu amigo Estefan Jackson Javi Arroyo, te deseo feliz cumpleaños, ojalá que sigas cumpliendo muchos más, tu amigo Toto Camacho Javi, muchas felicidades, sabes que te amo mucho eres una persona maravillosa, eres un ángel que vino esta vida a triunfar muchas felicidades y vas para arriba amigo, te quiero mucho, tu amiga Artemisa eres un ser de luz, lo sabes, Dios te bendiga, el universo, los astros, todos nosotros que estamos aquí, toda la gente que te ama, que te quiere, en verdad bendiciones para ti, sé que puedes con esto y mucho más, tienes una vida por delante, Dios te bendiga y mucha, mucha, mucha luz en tu camino, suerte amigo ¿Qué tal Javi? ¿Cómo estás? Te mando un saludo muy grande, sigue cumpliendo más años, bueno, obviamente conforme vayan avanzando poco a poco, sigue con tu carrera, de verdad es una persona que trabaja mucho, que es muy emprendedora, creo que vas a llegar muy lejos y cualquier cosa cuentas con un servidor, ¿vale? Hola Javi, felicidades, muchos días de estos, de corazón un abrazo sincero con mucho cariño, felicidades Es hospitalizado el cantante Francisco Céspedes, tras haber sufrido un infarto en Cancún, así que no pudo asistir a su concierto en Torreón con Hagamos un Trío, ¿será que siga participando en esta serie de conciertos? Tutu Camacho, conductor del programa de espectáculos Espacio Estelar, incursiona y participa en algunas secciones del programa hoy, además de que ha estado acompañando a la guapísima Chanique Berma en Chanique en Fórmula, en algunas ocasiones como conductor invitado, enhorabuena a todos El conductor y modelo del programa hoy, Jorge Cañas, se presenta en un lugar muy reconocido de la Ciudad de México, incursionando como stand-up pero De todo un poco, yo soy, este, dentro de mi profesión, de las cosas que más me gusta hacer es actor, conductor, comediante Y ahorita estoy entrando en el género stand-up pero, y pues estoy muy contento, Toto, estoy muy contento Es, es, es algo complicado y es un género nuevo para mí, yo realmente llevo muy poco y estoy, pues, aprendiendo de los grandes Ahorita estoy en esta faceta de stand-up pero es complicado porque es como, de alguna u otra manera, ser tú Si no eres tú, la comedia no funciona Entonces, está, está padre, es muy divertido, es mucha responsabilidad Rompe el silencio, la cantante Gloria Trevi durante la presentación en los Latin American Music defiende su inocencia y despotrica contra Sergio Andrade Resalta que muchos medios de comunicación fueron partícipes para engrandecer todo el problema por el cual ella atravesó para ganar rating Y así lo dice ella, hacer una cortina de humo Esto fue todo por hoy, no te pierdas la próxima semana, las breves de tu espacio estelar